Buenas noches. Buenas noches. Les saludo a Marisela Araníbar hoy lunes 15 de octubre del 2012. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. InPerú, MinCetur y PromPerú promoverán juntos al Perú en el mundo. Los principales índices de la Bolsa local cerraron el día de hoy en terreno mixto, siguiendo una tendencia a la baja. De esta forma, el índice general retrocedió en 0.29%. El índice selectivo descendió en 0.23%. El índice nacional de capitalización, el Inca, aumentó levemente en 0.06%. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo disminuyó en 0.24%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ellas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 6.28 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Intergroup Financial Services, con un total de 1 millón de dólares. Si quieres tener mayor información del mercado local, la puedes encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe. El precio de los metales preciosos cerró en terreno negativo luego de que un dato de ventas minoristas en Estados Unidos mejora lo esperado, moderó las expectativas de alcance del último programa de estímulo económico lanzado por la Reserva Federal. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. A continuación, el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los índices de la Bolsa de Estados Unidos cerraron el día de hoy en terreno positivo, rebotando tras las pérdidas sufridas la semana pasada gracias a los sólidos resultados de Citigroup y datos de ventas minoristas que superaron con creces lo esperado. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, las plazas bursátiles de América Latina tuvieron comportamientos mixtos el día de hoy, siguiendo una tendencia al alza. Es así que en Brasil el índice Bovespa registró una ganancia de 0.74%. El IPC de la Bolsa Mexicana aumentó en 0.82%. Y finalmente, la Bolsa Colombiana y la Bolsa Chilena permanecieron cerradas por feriados nacionales. El pasado viernes 12 de octubre, INPERÚ firmó un importante convenio de colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, el cual asegura el futuro éxito de esta asociación sin fines de lucro que alinean los intereses públicos y privados. El convenio fue firmado por el ministro José Luis Silva, quien reafirmó el apoyo del sector de comercio y turismo para los próximos roadshows del 2013, Nancy Laca Ramos, secretaria general de PROMPERÚ, y por Francis Stenning de Lavalle, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima. Después del éxito de los roadshows 2012, MINCETUR, PROMPERÚ e INPERÚ se comprometen a unuar esfuerzos, capacidades, competencias y coordinar iniciativas conjuntas con la finalidad de promover y sacar adelante proyectos de inversión y el desarrollo de oportunidades de inversión en el país. Los próximos destinos para los roadshows 2013 son Nueva York, Chicago y San Francisco en Estados Unidos, Londres y Frankfurt en Europa, Dubai y los Emiratos Árabes, por último las ciudades de Beijing, Tokio y Seúl en Asia. Para más información puedes ingresar a www.inperú.pe Finalmente y entre otras informaciones les comunicamos que ya están abiertas las inscripciones para el segundo concurso escolar Desafío Inversionista Junior. Solo tienen que ingresar a www.inversionistajunior.pe Eso es todo por hoy, agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información la encuentras en el blog de la Bolsa de Valores, www.blogbvl.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!